Pasamos al punto 4 del orden del día. Moción sobre la mejora de la implementación del Plan Nacional de Garantía Juvenil en la región de Murcia... ...formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, don Óscar Urralburu Arza y don Antonio Urbina Yeregui del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en el nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Señora consejera. El 16 de octubre del pasado año, en la Comisión Especial de Empleo de esta Asamblea Regional, compareció el director general del SEF, del Servicio de Empleo y Formación, el señor Alejandro Zamora. Y en su intervención vino a reconocer, como no puede ser de otra forma, el elevado desempleo juvenil existente en la región de Murcia. Y afirmó, además, que este desempleo se ha convertido, en palabras textuales suyas, vino a decir, en un problema estructural. Si vemos algunos datos, por ejemplo, del 2016, en el primer cuatrimestre, según la EPA, la tasa de desempleo para los que están entre los 20 y los 24 años, asciende al 46,09% y en el segundo cuatrimestre fue del 42,7%. Efectivamente, señorías, el desempleo juvenil es un problema profundamente arraigado en una estructura productiva regional que tiene muchas dificultades para integrar a los más jóvenes y que los expulsa hacia la precariedad o hacia la emigración. Es, seguramente, el síntoma más dramático de una política fracasada, la que nos ha traído hasta aquí y que solamente ofrece la expulsión de la economía de colectivos enteros como los más jóvenes. La garantía juvenil, el programa de garantía juvenil, es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como objetivo que los alrededor de 850.000 españoles jóvenes entre los 16 y los 29 años que no estén cursando estudio, formación ocupacional o no tengan empleo puedan recibir una oferta de empleo o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. El Plan Nacional de Garantía Juvenil es el mecanismo que debería de haber servido para implementar en España los objetivos de la garantía juvenil desde 2013. Señorías, a pesar de que el desempleo juvenil en la región de Murcia es un fenómeno estructural, como bien dijo el director general del SEF, es decir, está profundamente imbricado en las deficiencias del sistema productivo, sin embargo, decía, el número efectivo de beneficiarios del programa de garantía juvenil es muy bajo. A fecha de junio de 2016, 6.174 beneficiarios. Y ello siendo varias las decenas de miles de jóvenes que están en el desempleo en esta región. Esta ineficacia de la política pública debe revisarse y este es el objetivo último de las nueve propuestas que contiene la moción que traemos hoy a este Pleno. Señorías, son necesarias respuestas a toda una serie de problemas que han venido detectándose todos estos años en la aplicación del Plan de Garantía Juvenil. El primero de estos problemas, la necesidad de reforzar la coordinación entre Administraciones. y como insistió la Comisión Europea, el desarrollo y la puesta en marcha de un sistema de garantía juvenil exige una estrecha cooperación entre todas las principales partes interesadas, Administraciones Públicas, Servicios de Empleo, Centros de Orientación Profesional, Servicios de Apoyo a la Juventud, Empresas, Empleadores, Sindicatos, etc. Es más, la Comisión Europea ha ayudado a todos los países de la Unión Europea a elaborar su propio Plan Nacional de Aplicación de la Garantía Juvenil y a empezar a aplicarlo. En la moción, Podemos propone instar al Gobierno de España a la creación de una oficina nacional que coordine a los actores implicados en la implementación del Plan de Garantía Juvenil y lleve a cabo la monitorización y evaluación de la Garantía Juvenil en España. Además, esta oficina de coordinación debería servir para compartir las experiencias de las agencias autonómicas para retroalimentarse positivamente y añadir los aspectos positivos que cada modelo autonómico tiene en relación al plan. El segundo problema que señalamos a mejorar es el de la calidad del empleo. También lo señaló en su proceso de evaluación del Plan de Garantía Juvenil, la propia Comisión Europea, en el 2015. En la moción, Podemos propone incluir criterios de calidad para los empleos ofertados en el Plan Regional de Garantía Juvenil, así como para formalizar la intención de ofrecer puestos de calidad incluyéndola en las normas vigentes relacionadas con la Garantía Juvenil. Dichos criterios de calidad tendrán que ser consensuados con los actores implicados en el programa. El tercer problema a señalar y a resolver es la necesidad de elevar la eficacia del Plan. En su proceso de evaluación continua del Plan, la propia Comisión Europea recomendó a España, en su informe del 2016, que la tasa de paro juvenil sigue siendo alta y el Sistema Nacional de Garantía Juvenil no está produciendo los resultados esperados, manteniéndose bajas las cifras de inscritos al Plan. Según las cifras disponibles, la aplicación del Plan en España está resultando decepcionante. El número de inscritos en el mismo es muy bajo, ya que solo un 17% de la población diana lo ha hecho. Si el programa prevé la participación de un millón de personas hasta finales de 2015, solamente se habían inscrito 211.290 y solo 59.281 han encontrado a través del Plan una ocupación o formación profesional. En Murcia se ha observado que se desarrollan buenas estrategias de difusión del programa, pero el número efectivo de beneficiario es muy bajo. Y también consideramos que deben, sin embargo, seguir mejorándose las estrategias de difusión del programa. Por ello, en la moción también proponemos realizar un estudio de la población diana del programa, haciendo especial hincapié en aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, para así poder dirigirse a ellos con campañas más efectivas y poder hacer un trabajo más adaptado a sus necesidades y perfiles. Además, proponemos reforzar la difusión del programa. Es necesario hacer llegar a los jóvenes a sus espacios y a través de su medio una nueva campaña de difusión, a través de las redes sociales, actividades lúdicas, etc. Así como crear una web a nivel de comunidad autónoma para jóvenes de garantía juvenil o acceso directo desde el CRIT, que se activa con foros, convocatorias y toda la información y enlaces de interés para los jóvenes. El cuarto problema a plantear, solucionar o al menos afrontar, es el de profundizar en la participación social. Nos consta, y así lo reconocemos en la propia moción, que están funcionando bien en esta comunidad autónoma 14 mesas de garantía juvenil desde 2015. En la moción proponemos que a estas 14 mesas de garantía juvenil se incorporen con mayor protagonismo activo a representantes de la juventud, tales como asociaciones juveniles o al propio Consejo de Juventud, así como también a los sindicatos de trabajadores, para realizar un correcto seguimiento del plan e incluir posibles mejoras. El quinto problema, y último, es el de fijar criterios objetivos de evaluación que permitan dar cuenta del cumplimiento de los objetivos. La moción propone fijar unos objetivos cuantitativos en las acciones formativas, educativas y de empleo a realizar por el programa, que deberá llevarse a cabo una vez se obtenga un estudio más pormenorizado de la población diana a la que se dirige el programa. También propone establecer un cronograma en el que se detalle cuándo se van a realizar las acciones propuestas y un compromiso de cumplimiento. En definitiva, estas son las nueve propuestas que contiene la moción. No nos resignamos a tener una política pública de empleo ineficaz. Son miles de jóvenes los que esperan de nosotros respuestas a sus problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene turno de palabra para la presentación de la enmienda parcial 8850 el señor Martínez Lorente. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bien, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta moción del Grupo Podemos, puesto que compartimos los planteamientos que han realizado esa moción y que acaba de poner con brillantez que le caracteriza el señor Pedreño. Y, por tanto, digamos que aquí el debate, por nuestra parte, es escaso y simplemente enfatizar en el problema que nos trae a este debate. Nuestras enmiendas han sido prácticamente de tipo técnico, en tanto en cuanto existiendo una estrategia de emprendimiento y empleo joven, hecha por el Gobierno de España, la cual no compartimos en todos sus puntos, pero que ya está ahí y que no vamos a modificar ahora, pues podía contemplarse a efecto de, digamos, incrementar la calidad de la moción, pero que no eran enmiendas que supusieran estar en contra de los principios de la filosofía de esa moción. Y es que, efectivamente, yo creo que vamos a compartir todos, las personas, los compañeros, los diputados que van a hablar después de mí, pues imagino que también compartirán que el problema del desempleo juvenil en España es un problema muy, muy, muy grave. Los expertos de otros países a veces no pueden entender cómo es posible que tengamos esas tasas de desempleo general y, especialmente, de desempleo juvenil y que no haya disturbios por las calles, ¿no? Es decir, bueno, luego aquí lo explicamos, pues porque, por desgracia, una parte sí que está trabajando, lo que pasa es que es negro y, por desgracia, en este caso no, perdón, por desgracia no, y por la idiosincrasia española nuestra de que, pues, estamos dispuestos a cuidar de nuestros hijos, aunque ellos ya tengan 60 años y nosotros 90, pero vamos a darle el apoyo todo el que podamos mientras lo necesiten y eso, pues, suaviza el problema, pero no lo suprime, simplemente lo atenúa. Aquí ya, pues, se ha hablado de estadísticas y yo, pues, cuando me estaba preparando esta moción, pues, también, aparte por deformación profesional, pues, tendí a ir buscar estadísticas y, bueno, pues, podríamos hablar de estadísticas y quizás, pues, en las estadísticas que tenga preparadas el Partido Popular, pues, se nos venga a decir ahora que, miren, sí, señores del PSOE o de Ciudadanos, bueno, de Podemos, ¿no?, y de Ciudadanos, pues, a Medias, pero en Andalucía la tasa de desempleo es más alta, ¿no?, bueno, y antes era más baja, ¿de acuerdo? Yo creo que lo que los jóvenes nos piden no es el y tú más, no es que entremos a ese tipo de cuestiones de si tú me ganas aquí o llegando aquí, es decir, en Aragón, pues, es más baja, ¿eh?, aquí hay poco tiempo para luego hacer la réplica, tal y como está hecho el reglamento de esta asamblea y, por tanto, pues, uno a veces bien tiene que pensar en replicar con… Exactamente, como su secretaria general del partido hace, pues, yo también hago con preantelación, ¿no? Bien, en cualquier caso, creemos que lo que hay que hacer es, pues, hacer cosas. Entonces, tenemos que tomar medidas y esas medidas, pues, tienen que tener en cuenta, como en esa moción también se considera, pues, primero, esa elevadísima tasa de paro y luego los problemas de que, bueno, los que encuentran trabajo, pues, también lo encuentran de aquella manera. Es decir, hay una estacionalidad exagerada y eso es especialmente grave en esta región, donde la variación de la tasa de paro juvenil tiene picos y bajos espectaculares. Tenemos mucha precariedad en los contratos, ¿eh?, en el sistema esclavista no había paro, pero no se trata de llegar al sistema esclavista, ¿eh? No es esa, no es esa la opción que tiene, de luego, el Partido Socialista, ¿de acuerdo? Y, en muchos casos, pues, el aburrimiento, pues, nos lleva a la inmigración de muchos de nuestros jóvenes, que en muchos casos están muy bien formados, lo cual significa que hemos hecho una inversión muy importante en la formación de esos jóvenes para que luego, pues, los resultados de esa inversión, de esa formación, pues, se los lleven los alemanes, los británicos o cualquier otro país de la Unión Europea donde este problema es mucho menos grave. Por tanto, en definitiva, compartimos la necesidad de tomar medidas, compartimos la necesidad de tomar medidas en el sentido de mejorar los recursos, de dar voz a organizaciones sociales, sindicatos, representantes de jóvenes y de, pues, de no hacer, digamos, lo del avestruz, de esconder la cabeza y, bueno, pues, como ha ocurrido en un primer momento con este tema, como hizo el Gobierno Central, que no lo empezó a aplicar, tardó mucho en empezar a aplicarlo. Y también voy a volver a reiterar lo que he hecho antes y es prever un posible comentario del Partido Popular. Por si acaso, pues, el ponente del Partido Popular tiene la tentación de su predecesor, pero yo no puedo evitar decirlo y es simplemente decirles que quizás yo hoy no haya estado muy fino, pero se debe a que estoy resfriado. Desde luego, aunque es verdad y no lo vamos a negar, que tenemos problemas y graves en nuestro partido, no tenga la menor duda de que seguiremos haciendo nuestro trabajo en esta Asamblea Grupo Socialista lo mejor que podamos, incluso más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Turno para la presentación de la enmienda parcial 8851, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y tiene la palabra el señor López Morel. Muchísimas gracias, señora presidenta, señorías, señor presidente, señora consejera. Me alegro que usted esté presente, porque las cosas que vamos a tratar son importantes, estamos tratando, independientemente de que la haya presentado el Grupo Podemos. Porque ahí pone la atención en uno de los problemas fundamentales de este país, y en particular de esta región de Murcia, como es el paro juvenil, al que hay que unir el abandono escolar en edad temprana y la falta de expectativas de nuestros jóvenes, desgraciadamente están ahí. Y es cierto, sobre las medidas que plantea la moción y no podemos dejar de estar de acuerdo con ellas, aunque alguna de las mismas me gustaría matizarla y esperemos llegar a un acuerdo. Principalmente estamos de acuerdo con todas las medidas que la moción recoge, y podríamos agruparlas en dos grandes bloques o grandes carencias de la aplicación de la garantía juvenil en nuestra región, como son la falta absoluta de coordinación y la falta de disusión, o la mala difusión. ¿Cuál ha sido el papel del Gobierno regional dentro del Plan Nacional de Garantía Juvenil? En principio, distribuir esos fondos, fondos que se distribuyen en distintos departamentos, consejerías, el SEF, el Instituto Murciano de Acción Social, la Dirección General de Juventud, consejería de universidades, etcétera. A partir de ahí, cada uno implanta sus medidas, dentro de las que marca el ministerio, pero me temo que con ninguna coordinación, y ese es el problema que vemos. No se valoran los objetivos, actuaciones concretas, objetivos a conseguir, indicadores de evolución, calendario de actuación, no se coordina nada de eso. Sinceramente, da la sensación de que el Gobierno no se está tomando en serio el programa, y yo creo que usted querriere en esa línea, yo le llamo la atención sobre ello. Y no hablemos de la falta de difusión, le voy a dar algunos datos importantes. El Instituto invierte todo su esfuerzo en vendernos cosas que se habla mucho de ellos en campaña electoral, pero que luego se alejan del perfil de los subreceptores, de los jóvenes. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. El Gobierno regional promocionó en marzo de 2015 la garantía juvenil, ante la inminencia de las elecciones regionales y municipales, con la campaña «Quita el pausa». ¿Se acuerda usted? Lo cual solo puede calificarse, me temo y tengo que decirlo, por un rotundo fracaso, le voy a dar las cifras. Una campaña que, recuerdo, debe dar a conocer un programa de 45 millones de euros en la región de Murcia destinado a jóvenes desempleados y que tiene que tener una repulsión alta en las redes sociales, donde están los jóvenes. Pues les voy a dar algunos ejemplos muy concretos, señor presidente. A 21 de septiembre de 2016, es decir, hasta antes de ayer, la campaña «Quita el pausa en redes sociales» ha alcanzado solamente los siguientes paremos. 56 seguidores en Twitter, la mayoría de perfiles institucionales, y siendo la última entrada de 23 de marzo de 2015. 137 seguidores en la página de Facebook, la última entrada de 18 de marzo de 2015. Y en el canal YouTube, cinco vídeos promocionales subidas y una ridícula cifra de, me temo, solo de siete seguidores. Me temo que los datos son sonrojantes, sonrojantes en aras del objetivo que se pretende subir. Y, evidentemente, es una mala estrategia o, al menos, algo está fallando para convertir algo tan importante como es el desempleo juvenil. Es más, les animo a visitar la página web de este programa y podrán observar que ni tan siquiera se han actualizado con las modificaciones que ha experimentado el programa, y eso es grave. Si entramos en las distintas medidas del Grupo Podemos, que recogen su moción, decir lo siguiente. En lo que se refiere a incluir criterios de calidad para los empleos ofertados dentro del programa de garantía juvenil, debemos partir de lo recogido en el artículo 301 del decreto 8 de 2015, por el que se aprueba el texto refundido, etcétera, etcétera. Que también ha sido incorporado a la orden del Servicio Regional de Empleo y Formación, que regula el programa específico de formación para el empleo, en su artículo 41.5. Y en lo referido, dos, en lo referido al Gobierno de España de crear una oficina de coordinación de programas, evidentemente algo está fallando. Cuando en el proceso de evaluación continua del programa, el informe de la Consejería Europea reitera que la tasa de paro juvenil sigue siendo muy elevada y el sistema de garantía juvenil no está produciendo los resultados esperados, manteniéndose bajas las cifras de inscritos en el plan. Debemos recordar que tan solo en el primer trimestre de este año se habían inscrito el 19% de los jóvenes que cumplen los requisitos del plan, como ya mismo el señor Pedeño ha resaltado, estimados en 1,2 millones de jóvenes en España. En lo que respecta a los siguientes apartados, todos están dirigidos a las actuaciones anteriormente comentadas, es decir, la necesidad de coordinar entre los distintos departamentos que gestionan el plan, más allá de la labor de la Consejería de Hacienda como responsable de la distribución y el buen fin de los fondos. A algún departamento que asuma el papel de liderazgo en la implementación del plan de región, evaluando cada medida, actualizándolo cuando sea necesario, marcando objetivos, sería estupendo, por supuesto. Por ello, evidentemente, vamos a apoyar las medidas recogidas en esta moción, como son las de realizar el estudio de los jóvenes que puedan formar parte del sistema de garantía juvenil, con el efecto de identificar las medidas más eficientes para la captación de estos jóvenes, para que entren dentro del sistema, reforzar también la difusión del programa a través de distintos canales, porque parece que los que hay no funcionan, y crear una página web que esté realmente actualizada, fijar objetivos que cumplan la medida, con cronograma, etcétera, etcétera. En cuanto a incrementar la línea de ayuda, les pondríamos…, yo entiendo que tendríamos que ponerla en suspenso hasta no evaluar las existentes, que es algo que no veo en su medida. Y, en conclusión, apoyamos su moción. Y, si le parece muy excesivo, señor Pedreño, que le esté pidiendo la retirada del 1, el 2 y el 8… Por favor, vaya terminando. Voy terminando, señora presidenta. Si entiende usted que el punto 1, 2 y 8 son irrenunciables y debemos mantenerlos, me parece bien, al menos introduzco una pequeña cláusula, digamos, transitoriedad, para que, por lo menos, podamos llevar a cabo con un mínimo de criterio científico o de desarrollo de medidas en el ámbito del empleo. En el bien entendido, les insisto, señores diputados, que es un tema importante y hay que abordarlo con toda la garantía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Seguimos en el turno general de intervenciones y, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortuño Soto. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, presidente, consejera. No me voy a andar por las ramas y quiero comenzar indicándoles que vamos a votar a favor la proposición presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos. Y lo vamos a hacer porque el fondo de la cuestión está claro y no es otro que apoyar a nuestros jóvenes para encontrar un empleo. Son las personas, y especialmente quienes más lo necesitan, el centro de las políticas del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Ahora bien, señoría de Podemos, no todo lo que usted dice en su exposición de motivos, de su moción, es cierto, y voy a aprovechar la ocasión para aclararle o matizarle algunas cuestiones. Al presidente del Gobierno de España, podremos calificarlo de muchas formas, pero de insensible y manipulador, como ustedes hacen, no. Creo que por ahí no van muy acertados. Por supuesto que el presidente Rajoy pretendió bajar la cifra del déficit público, y lo hizo, pero lo que ustedes no dicen es que en ese momento en España ya se habían puesto en marcha políticas generadoras de oportunidades para los jóvenes y que, por lo tanto, parte de esos fondos ya estaban adelantados para solucionar este grave problema. Es cierto que la puesta en marcha de la garantía juvenil ha sido complicada, pero es innegable igualmente que esa iniciativa ha constituido un hito en el campo de la atención e inserción laboral de los jóvenes, y hay datos contundentes que así lo avalan. Si hablamos de contratación de menores de 25 años, el crecimiento se sitúa en torno al 20%. Hemos pasado de celebrar en 2014 116.000 contratos a más de 137.000 en 2015. El desempleo en los menores de 30 años en la región de Murcia sigue también una tendencia muy positiva. En junio de 2014 nos encontrábamos con más de 27.000 parados frente a los poco más de 21.000 del último dato, por lo tanto, un descenso del 20% en los dos últimos años. Y a eso hay que sumarle que el empleo juvenil ha crecido también en ese lapso de tiempo, en esos dos años, un 11,4% y se han creado 3.300 empleos nuevos. Es cierto, señorías, que no todo está hecho, ni mucho menos, y por eso seguimos trabajando y vamos a apoyar la moción que hoy estamos debatiendo. Y añado, es verdad que tenemos que trabajar todos juntos para que los salarios suban y la estabilidad del empleo crezca, porque eso resulta imprescindible para nuestro crecimiento y nuestro bienestar social. Ya sé que dicen, y no les falta razón, que el empleo no es de calidad y que, además, es inestable. Y en eso hay que mejorar, como he dicho. Pero esa crítica y esa forma de hacer política me recuerda una anécdota del que fue jugador del Real Madrid, Juanito, cuando un día le preguntaban qué opinaba cuando le gritaban aquello de así, así, así gana el Madrid. Y contestaba que le gustaba porque eso significaba que el Madrid ganaba. Pues ese cántico y esa letanía que ustedes repiten una y otra vez es señal de que, afortunadamente, cada día hay más murcianos que pueden acceder a un empleo, cosa que era impensable con los gobiernos socialistas de Zapatero. No duden, señorías, que, como digo, he estudiado su moción y estamos de acuerdo en muchas de las cuestiones que plantean, fundamentalmente porque el Gobierno de nuestro presidente, Pedro Antonio Sánchez, ya las ha puesto en marcha. Son, en concreto, más de 6.000 los jóvenes que se han beneficiado de las medidas de los programas de garantía juvenil durante el último año. Garantía juvenil, señor Pedreño, que ya incluye el criterio de calidad en la oferta de empleo que ustedes piden en su moción. Los mecanismos de coordinación ya están vigentes porque lo exige el Plan Nacional de Implantación de Garantía Juvenil en España, aunque, por supuesto, vemos positivo reforzarlos. Ya se llevó a cabo un estudio descriptivo de la población objeto del programa, que, además, se actualiza periódicamente. Y también piden reforzar las mesas de coordinación. Usted mismo ha reconocido que están funcionando. En concreto, han sido más de 50 las reuniones que se han producido en ese ámbito y que, en la actualidad, se está trabajando para aumentar la participación de las asociaciones juveniles en esas mesas. Señor Martínez, en su discurso preventivo que ha hecho, lo he visto un tanto nervioso, no me extraña, con todo lo que le está cayendo y todo lo que están montando ustedes en este país. Por cierto, la viñeta de Puebla acertada y brillante, como siempre. Dicho sea de paso. Por último, señorías, por último, fíjense en el punto 8 de la moción de Podemos, donde piden aumentar las ayudas en los programas de garantía juvenil. Y les pregunto, ¿ahora sí tenemos que incrementar esas ayudas? Les recuerdo que ustedes, vía enmienda, aminoraron en un millón de euros de los presupuestos que trajo el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez a esta Asamblea las partidas destinadas a ese fondo de garantía juvenil y que, posteriormente, presentamos una moción para redotarla presupuestariamente y ustedes también votaron en contra. Entonces, probablemente, no valía, no nos importaban los jóvenes ni la falta de empleo y lo que nos importaba era torpedear la acción política del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Aún así, como les he dicho al principio y concluyo, señora Presidenta, por el beneficio de Murcia y de sus jóvenes, vamos a votar a favor de la moción. Nos unimos a ustedes para trabajar juntos por los murcianos porque a nosotros no nos mueve otra cosa que mantener como el centro de nuestras políticas a las personas que están muy por encima y es algo mucho más importante que los intereses políticos y los discursos partidistas. Muchas gracias. Gracias, señor Ortuño. Turno para la fijación del texto de la moción por el ponente, señor Pedreño. Bueno, muchas gracias y muchas gracias añadidas por, en principio, este consenso que se aprecia más allá de los matices y las diferencias en torno a las propuestas de la moción. Bueno, decía el portavoz del Grupo Socialista que por qué no se generan problemas de orden público habiendo tal tasa de desempleo juvenil. Efectivamente y afortunadamente no se generan problemas de orden público, pero se generan otro tipo de problemas que tienen que ver con la cohesión social. Con la cohesión social tiene que ver, por ejemplo, el que tengamos estas pensiones tan bajas y ello tiene que ver precisamente por la debilidad de los salarios, de las rentas, del alto desempleo que existe en el mercado de trabajo. Problemas de cohesión social que tienen que ver con la tardía emancipación juvenil que tiene también que ver con lo que está pasando en el mercado laboral. Es decir, tenemos problemas, afortunadamente, no de orden público, pero sí de cohesión social. Y efectivamente creo que tengo que darle la razón. A mí me aburren soberanamente estas discusiones que tienen ustedes con el Partido Popular de si existe o no más paro en Andalucía que en Murcia, etc. Son discusiones que no conducen a ningún sitio. Más fundamento tendría otra discusión comparativa entre aquellas regiones de España que tienen menos desempleo e incluso menos desempleo juvenil que las regiones del sur. Porque yo creo que el problema de desempleo juvenil, más allá de los porcentajes, es el mismo en Andalucía, es el mismo en Murcia, es el mismo en Extremadura. Es decir, es un problema muy del sur, de las regiones del sur de España. Y habría que compararlo con aquellas otras regiones donde el desempleo es mucho más bajo y terminar concluyendo la importancia que tiene el que exista una mayor eficacia en las políticas públicas de empleo y el que existan sistemas productivos con capacidad de integrar a los jóvenes al trabajo, al empleo. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con el portavoz del grupo Ciudadanos. Hay que reforzar la coordinación, esta moción es una de sus propuestas. Hay que ser mucho más ambicioso en la difusión. Los datos hablan por sí mismos, no está funcionando, no está funcionando y el número de beneficiarios tan bajo así lo apunta, no está funcionando con eficacia la difusión y efectivamente falta, y estoy también de acuerdo y algunas de las propuestas van en ese camino, falta evaluar qué está fallando en una política, en un plan, en un programa que no está dando los resultados y así lo mismo lo dice la Comisión Europea, los resultados esperados. Desde luego, definir o, mejor dicho, precisar mucho más la población objeto del programa de garantía juvenil, más allá del genérico desempleados jóvenes, precisar mucho más la población diana es fundamental y así lo reconocen todos los expertos a la hora de garantizar la eficacia de una política. Las 14 mesas de garantía juvenil efectivamente están funcionando y lo he reconocido así, por lo que conocemos del funcionamiento de las mismas están funcionando bien, en la moción lo único que se hace es reforzar, digamos, la presencia de asociaciones juveniles e incluso de los sindicatos. De tal forma que con las enmiendas que se nos han presentado a la moción aceptaríamos la del Partido Socialista, los dos puntos del Partido Socialista, no sustituiríamos el punto 8 sino que lo dejaríamos e incorporaríamos la propuesta que se hace de incrementar la dotación de la estrategia de emprendimiento y empleo joven y en cuanto a las enmiendas de Ciudadanos aceptaríamos y así lo hemos hablado que estaríamos de acuerdo en lugar de suprimir como se pide la enmienda los puntos 1, 2 y 8 añadir una enmienda perdón una propuesta número 11 en la que se vendría a decir se insta al Consejo de Gobierno a que las medidas 1, 2 y 8 se implementen una vez se realicen los estudios y las evaluaciones necesarias del programa vigente para asegurar el éxito de su puesta en marcha. Estas serían un poco como podríamos resolver las conjuntas presentadas. Vuelvo a reiterar mis agradecimientos por el consenso que creo que podemos alcanzar y muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Procede un turno a efectos de que manifiesten los distintos grupos si aceptan o no la transacción propuesta. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. La aceptamos. Muchas gracias. ¿Grupo socialista? Sí, aceptamos la transacción. ¿Grupo popular? Sí, aceptamos la transacción. En ese caso, pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Bien, pues, hemos agotado el orden del día prevista para esta sesión y, por lo tanto, se suspende la sesión. Gracias. Gracias. Recuerdo que el señor el señor